Muy buenas tardes, en este día estamos haciendo un medio vídeo porque tenemos, tuvimos un percance vea tenemos nuestro propio parabólica, miren que le pasó a Milo, 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 miren lo que le pasó a Milo la patita de atrás se hizo una gran cortada pero gracias a dios ya está mejor porque tiene ya como dos semanas de se cortó qué es lo que había en el suelo no sé no se sabe pero cuando se vino a ver estaba pero con lleno de sangre y andaba llenando todo donde se fregó no lo sabemos pero tengan cuidado hay que siempre que revisar hay que estar pendiente de los perritos porque no paraba la sangre hay tardes que lo llevaron donde el veterinario y le costó parece que 900 dólares por la operación le pusieron varios puntitos en la patita pero ya está hoy le quitaron en este día le quitaron la venda que andaba entonces le han dado que uno tiene que ponerle esa bolsita para que no se le vaya a lastimar o que se vaya a fregar con algo verdad miren esta vez aquí esta vez como está enfermito Milo enfermito ese niño y también hasta estirándose esta vez pero ya se ve contento pero si le duele la patita todavía y por eso se le ha puesto ese esta cosa de este embudo para que él no se vaya a quitar él en la bolsita plástica porque si se la quita vuelve a desangrarse nuevamente y entonces es caro las consultas valen creo que 50 dólares pues cuesta cada consulta así que este es el vídeo que les quería contar yo con respecto a a Milo que tuvo ese accidente verdad así que tengan cuidado con sus animalitas con sus mascotas tienen que estar pendiente de ellos donde camina porque miren lo que le pasó a Milo así que hoy ya no juega porque tienen que tener cuidado tiene que tener reposo Milo 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 venga quiero ver quiero verlo quiero verlo lo quieren ver venga ahí está bien así están las cosas así que ya les conté lo quieres ver el accidente que tuvo Milo es que le hemos sacado para que venga a hacer pipí o hacer sus necesidades y nuevamente para adentro ya no ya no juega porque anteriormente le gustaba salir a jugar y todo eso pero como se hirió la patita pero lo hubieran visto es prohibido subir ese video a que le desangraba pero exageradamente le desangraba la patita si no lo llevan al al veterinario quizás se fuera y se viera ido en sangre lo durmieron para poder hacer la operación pero miren ve ya tú ya quiere ya quiere jugar nuevamente y yo ahí con puro embudo puro embudo anda así que está discapacitado va a hacer sus necesidades vamos a ver o se va a ir para adentro ya se va a ir para adentro vamos para adentro pues vamos para adentro miren sé por qué ahorita yo voy a aspirar el carro bye así que hasta aquí hemos llegado con este vídeo no olviden suscribirse al canal y toquen la campanita día hasta luego bye 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 bah bye 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 Gracias por ver el video.